Por falta de incentivos y jornadas laborales mal pagadas, médicos generales y especialistas se niegan a trabajar en comunidades rurales, afirma el doctor Jesús Aguilar Ortega, integrante de la agrupación Quintana Roo Plural, afectando a los habitantes que no tienen derecho a enfermarse o tener alguna emergencia médica después de ciertas horas. Usted sabe, Rosy, que el servicio médico siempre es un proceso de mejora continua. Y también el gran reto es cómo hacemos que los médicos, las enfermeras, los enfermeros estén en las comunidades. Esa es la parte más sensible. Platicaba todavía hace unos días con unos médicos y decían, y me parece que tienen razón, decía el ginecólogo, ¿y qué estímulo puedo tener yo para irme a José María Morelos? Y es que localidades donde hay centros de salud terminan abandonados, o si bien les va, son atendidos por una enfermera o incluso por un vecino del mismo pueblo. Hombre, ya estudié siete años de mi carrera como médico general, más tres o cuatro de la especialidad. ¿Y los salarios? Y los salarios, que ese es un tema dramático. Miren, hay médicos que ganan ocho, nueve mil pesos al mes, al mes, y pueden ustedes checarlo. Claro, también hay otros que ganan muchísimo más, pero me parece que ganar ocho o nueve mil pesos al mes un médico que está, asume una responsabilidad, no es un buen salario. ¿Por eso deciden irse del estado? Por eso deciden, muchas veces prefieren estar en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Por esa razón los médicos terminan buscando opciones, incluso en otras zonas del país, donde los niveles de remuneración salarial es mayor. Para Notivision Rosy Dorado.